Si concluye la exhumación de restos de Devani salió a decir la verdad dice su papá dice que Devani después de esta exhumación que han sacado el cadáver que han sacado el cuerpo pues sale a decir la verdad que fue lo que pasó en este caso tan cruento tan difícil que vivió que ha vivido México en los últimos años en el caso de feminicidios y que ha sido bastante mediático que ha sido pues tan debatido y sobre todo pues tantas notas que han salido tanto en redes como en medios electrónicos al concluir la exhumación de los restos de Devani Susana en el panteón de Laguna de Labradores municipio de Galeana su padre Mario Escobar señaló que fue un momento muy doloroso pero ya de alguna manera salió mi niña a decir la verdad y es que don Mario Escobar en los resultados de la nueva y definitiva necropsia al cuerpo de su hija que bueno permitirán conocer la forma en la que la estudiante de leyes perdió la vida ya que la autopsia oficial estableció la muerte accidental pero el apoyado en el dictamen de un perito externo sostiene que fue asesinada y su cuerpo sembrado en una cisterna a las 6 de la mañana salió de las instalaciones de la fiscalía especializada de feminicidios a la laguna de labradores en Galeana una caravana de más de 10 vehículos con unas 50 personas entre agentes policiales peritos funcionarios y representantes de instituciones estatales y federales que conforman a la comisión interinstitucional alrededor de las 9 y media de la mañana llegó el contingente al panteón municipal donde ya se encontraban Mario Escobar y Dolores Basaldúa padres de la joven desaparecida el 9 de abril y que fue localizada sin vida 13 días después en el fondo de una cisterna del motel Nueva Castilla así es que esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas apenas arribaron al cementerio elementos de la agencia estatal de investigaciones solicitaron a la prensa salir del panteón para proceder al acordonamiento de la zona y poner en práctica los protocolos y labores para la exhumación de los restos de Devani trabajos que entre los preparativos y la extracción del féretro requirieron en total poco más de 4 horas y bueno cerca de las 2 de la tarde la caravana de vehículos partió de regreso hacia las instalaciones del servicio médico forense en el hospital universitario ubicado en la avenida Gonzalitos y Madero en Monterrey donde los peritos de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y un experto en el área forense de Guatemala llevarán a cabo la nueva necropsia cuyos resultados se tendrán en un periodo de 24 a 72 horas antes de partir de regreso a Monterrey Mario Escobar comentó que la exhumación fue un momento doloroso pero ya de alguna manera sale mi niña a decir la verdad fueron las palabras de Don Mario es lo que busco que mi niña salga a decir la verdad y de alguna manera estoy tranquilo porque se va a empezar a hacer los trabajos por parte de los peritos para dictaminar en definitiva cuál fue la causa de su muerte Don Mario consideró lógico que esta diligencia se tardará unas 4 horas porque es la primera vez que se realiza en Nuevo León una situación de esta magnitud y consideró que la exhumación se llevó a cabo correctamente sale el féretron correctamente con los cuidados y me preguntaban si estaba de acuerdo y si estoy tranquilo esperamos en Dios que no pase nada raro en el aspecto de que lleguemos con bien al CEMEFO y que los expertos puedan realizar su trabajo fue lo que dijo Don Mario Escobar este día y bueno Escobar Salazar expresó que esta diligencia sienta un precedente a nivel Nuevo León y de todo el país porque hasta donde tengo entendido es lo que dice él no se había realizado una situación parecida a lo mejor si con algún bueno él habla pero no es actitud verdad con familiares de familiares es lo que dice no con una solicitud de familiares es lo que dice o sea que si lo hayan llevado a cabo algunas autoridades pero no por solicitud de algún familiar como en este caso el caso de Devani comentó que al volver a inhumar los restos de Devani en el mismo panteón de Galeana van a realizar una misa para tener una tranquilidad empezar a cerrar ciclos y que su hija ya pueda descansar durante la diligencia hubo un altercado entre algunos miembros de la prensa y agentes ministeriales luego de que estos aseguraron un dron alegando que el responsable de operar este aparato desatendió las indicaciones de no hacer tomas en el área donde estaban trabajando para la exhumación los agentes ofrecieron entregar el dron en las instalaciones de la fiscalía especializada en feminicidios así es que pues bueno así las cosas en este caso que esperemos que bueno pues tras esta exhumación haya una resolución de que podamos saber qué pasó exactamente en este caso de Devani Escobar crees tú verdad que tú que nos ves que nos escuchas que tras esta exhumación pueda darse esto que pueda darse la tan esperada justicia para el caso de Devani Escobar pero bueno así las cosas en este caso en este caso de Devani el tema que ocurre allá en el estado de Nuevo León